En las instalaciones de Universidad Galileo, el pasado 28 de noviembre se llevó a cabo el segundo congreso interuniversitario de educación virtual CIEP 2019, organizado por Universidad Galileo, la Facultad de Humanidades de Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Mariano Galvez. Inaugurando el segundo congreso de educación virtual organizado por tres universidades. El año pasado lo realizamos en San Carlos, coordinado por la Facultad de Humanidades, este año le corresponde a Galileo y el próximo año a Mariano Galvez. Particularmente en este congreso hemos participado en la organización general con también la colaboración de los expertos del Departamento de Educación Virtual de la Facultad de Humanidades y estamos ya pues muy contentos de estar organizando la nueva directiva para el año 2020 con el tercer congreso. Esperamos también que dos, tres o más universidades de las 15 universidades que tiene Guatemala se incorporen a este tipo de congresos que ayudan a la formación y actualización en el tema de las tecnologías educativas como una herramienta para que tengamos un mejor resultado en el arte del aprendizaje. En el desarrollo de procesos de formación se habla mucho de cursos y programas de formación pero muy poco se habla de la calidad de esos cursos, sobre todo de los elementos pedagógicos, didácticos de los cursos en la formación de profesionales y de la necesidad de que la formación sea realmente una formación que permita al participante no sólo obtener conocimiento sino entablar una situación dialógica que le permita sentirse como parte del proceso de formación y no únicamente como receptor de conocimientos. El congreso busca que los asistentes aprendan de la mano de expertos temas especializados en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías. Es muy importante que como docentes aprendamos herramientas tecnológicas que podamos poner en práctica en el desarrollo de nuestra docencia. Esta es la primera vez que puedo participar en la actividad y me pareció súper interesante las conferencias que han impartido. Es la primera vez que asisto a este tipo de eventos y me parece muy interesante no sólo la coordinación del mismo sino la importancia que tiene la educación virtual en el futuro. Es una mega tendencia que no podemos evitar y que debemos adaptarnos lo más pronto posible. De esta manera y con el intercambio de nuevas experiencias para mejorar lo que se constituyó un pilar fundamental para trasladar a los asistentes todas las herramientas asociadas a la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, llegando así a su final este evento. Universidad Galileo, la revolución en la educación. Toda la clima desde psicólogos. Gracias por ver el video.